Gracias a la buena coordinación entre la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia, el Sistema DIF y la Instancia de la Mujer Municipal, el municipio de Xochitlpec es el más adelantado en el cumplimiento de los indicadores que conforman la alerta de violencia de género, decretada en ocho municipios del Estado. La Instancia de la Mujer en Xochitlpec ha desarrollado con prontitud la implementación de acciones que permiten combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres y garantizar el acceso a sus derechos fundamentales. De 2016 a la fecha, la Instancia de la Mujer ha otorgado 155 asesorías legales y 420 terapias psicológicas. La sensibilización busca hacer visible los problemas de género que enfrenta la comunidad. Promover reflexiones al respecto y fomentar valores de respeto y equidad ha sido la labor de la Instancia de la Mujer mediante la realización de pláticas y talleres en los planteles educativos. 3.400 estudiantes del nivel secundario y medio superior pudieron conocer los tipos de violencia y sus consecuencias en las personas. Incentivar la creatividad, el conocimiento y la responsabilidad para la solución de conflictos en la adolescencia a través de las campañas informativas por una generación más consciente y la campaña social para mejorar la convivencia escolar. Xochitlpec fue el primer municipio de Morelos en poner en marcha el proyecto de transversalidad que promueve y procura la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Con el programa Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF, en 24 localidades del municipio fueron presentadas funciones de cine itinerante y una unidad móvil con servicios de orientación legal y atención psicológica, beneficiando a 1.712 personas. En tres años de trabajo, 971 servidores públicos participaron en talleres y conferencias sobre los tipos y modalidades de violencia, lenguaje incluyente, perspectiva de género y alerta de violencia de género.